Sí, es una charla que se está dando dentro del marco de las charlas que nos otorgó la Cámara Argentina de Comercios y Servicios. En esta oportunidad nos otorgó 7 charlas, ya tuvimos una hace 15 días, y la idea es la próxima es el jueves y nos restarían 5 más de acá al fin de noviembre. Más que nada está orientado al comercio, al pequeño emprendedor, a las pymes, para brindarle distintos tipos de herramientas. Tuvimos una charla, la primera charla fue de redes, venta en comercio electrónico. Gustó mucho, hubo poca gente, que es lo que hacemos hincapié siempre a los socios, que vengan porque mayor cantidad de personas nos asegura una regularidad de las charlas. Pero bueno, quedaron muy contentos y hablaron muy bien. De tal forma que estamos viendo de volver a organizarla con el mismo capacitador, profundizando algunos temas, porque fueron muy importantes. Y la verdad que valió la pena. Esta se engloba dentro de lo que es estrategia de marketing para comercios, para pymes. La idea es un poco interactuar con el capacitador, entre las distintas experiencias que tienen todos, qué es lo que les parece que están haciendo bien, qué les parece que están haciendo mal, y brindar las herramientas como para fidelizar ese tema que es tan importante en este caso. El capacitador es Andrés Doce, Andrés es licenciado técnico en marketing, y además de eso es el encargado, es el gerente de todos los centros comerciales a cielo abierto desde la ciudad de Santa Fe. Andrés es coordinador de marketing del centro comercial de Santa Fe, y es un chico joven, pero es una persona muy importante dentro de la estructura, porque es quien se encarga de todas las promociones de los centros comerciales a cielo abierto en la ciudad de Santa Fe, que son muchos, y está a cargo del marketing, de la estrategia de marketing, y todo lo que es promocional. Entonces es alguien que tiene experiencia en eso. ¿Tiene algún costo para los socios, para los que no son socios, algo diferenciado para los que son socios del centro comercial? Para los socios y o empleados de empresas o comercios asociados es gratuito. Para los no socios tiene un costo más bien, en este caso es simbólico, que es de 100 pesos. Es más que nada para hacer la diferenciación. Nosotros estamos analizando las próximas charlas, cobrarlas, pero también no va a salir de 100 pesos. Más que nada es por una cuestión de respetar también al capacitador y a los otros profesionales, que en este caso el día que quieran venir a dar una charla van a necesitar arancelarla. Pero en este caso todavía es gratuita. La idea es que si juntamos, si viene un buen número de gente, podamos continuarla siendo gratuita, porque es lo que a nosotros nos da una base para después reclamar mayor regularidad con las charlas, ya que veníamos de un año y medio sin tener ninguna de la Cámara. Esto lo remarcábamos también en otra oportunidad, del hecho de que ustedes gestionan este tipo de charlas para que se acerque la gente aquí a San Carlos, para que el comerciante, el que está dirigiendo una pyme, al que le interese saber o porque está por lanzar un proyecto y quiere comenzar, digamos, con tener cierta información, lo pueda hacer en San Carlos, no tenga que ir a capacitarse a otra localidad, no tenga que pagar mucho más, que obviamente sabemos que estas capacitaciones tienen otro costo si uno los hace a nivel privado. Y remarcar eso, porque de no tener la concurrencia, después cuando ustedes quieren gestionar otras charlas, van a decir, bueno, pero si no tienen la gente mínima, indispensable, no podemos hacer ir al capacitador, mover toda la estructura y brindar, digamos, este servicio. Exactamente, esa es la cuestión. Estamos muy acostumbrados a que si tenemos una charla o un taller en Rosario, vamos a Rosario, pagamos X número porque es en Rosario, y esta charla se da en todo el país. O sea, estos capacitadores, los que vienen acá, la dan en toda la provincia de Santa Fe. La misma charla que se ve acá, se da en Santa Fe, se da en Rosario, se da en Venado Tuerto. O sea, la calidad de los capacitadores es muy buena, y es una charla que en cualquier lugar está a 500 pesos, y acá la tienen gratis. Y esa gestión es dinero de la cuota del socio, que a su vez es dinero del centro comercial como asociado de la CAC, y que vuelve, que retorna. Mandar un capacitador con los viáticos y los garanceles del capacitador es alto, y enviarlo por 6 personas va a pasar que el año que viene cuando pidamos, nos van a decir, no, les dimos 7 y trajeron 5 personas en promedio por cada charla, les vamos a dar 2. Entonces después pasa esto, pasa, nunca hacen una charla, y necesitamos que acompañen porque les sirve aparte, porque son talleres, y sirve para mejorar en lo que sea, o sea, y para ver qué está haciendo el otro también, para compartir qué es lo que está faltando, por qué estoy fallando en esto. Eso es algo que hay que aprovechar, porque forma parte de lo que pagan mes a mes, la cuota del centro comercial, bueno, esto es un retorno de eso. Martín, reiteramos día, horario, si la gente se tiene que anotar antes, o puede venir, digamos, en el momento de la charla. Sí, no es necesario que se inscriban antes, el día es el próximo jueves a las 20 horas, la charla tiene una duración aproximada de 2 horas y cuarto, depende del corte que se haga, el jueves pasado, el anterior, se hizo un corte un poquito más largo, porque bueno, se pusieron a charlar, y duró un poco más, pero en general va a ser 2 horas y cuarto más o menos. ¡Gracias!